Lo primero que deben saber es que no es necesario tener una cuenta de correo electrónico propio. Solo se requiere tener una cuenta de School Loop. También siéntase el libro de escribir en español su mensaje. Los maestros y administradores de la escuela pueden usar un trasladador de internet para trasladar el mensaje en inglés. Por último, por favor, trate de no mandar correos electrónicos a maestros sobre la nota total en la clase de su hija o hijo. Mejor enfóquese en las notas de tareas o proyectos individuales como se les mostró en el video anterior haciendo clic informe del progreso. Para mandar un correo electrónico a uno de los maestros de su hija o hijo puede ser una de dos cosas. Lo primero es que puede escoger el sobre a la izquierda del nombre de su maestro al que le desea enviar un correo electrónico. Al hacer esto, los llevará directamente a la página de nuevo mensaje donde puede escribir el mensaje a su maestro. Recuerde describir un tema y cuando termine de escribir su mensaje, tiene las opciones de añadir un archivo de su computadora o de hacer un enlace a una página de web. Cuando esté satisfecho con su mensaje, presione enviar. El segundo modo de enviar un correo electrónico a un específico maestro es regresando a la página de inicio y haciendo clic en el botón arriba en la derecha que tiene un sobre y dice Sloot Mail. Al hacer esto, lo llevará a su buzón de entrada donde podrá ver correos entrantes del personal, maestros, administradores y el director de la escuela. Para mandar un mensaje, haga clic donde dice Nuevo Mensaje. De aquí, será dirigido a la página de Nuevo Mensaje. Ahora, en la parte de A, debe empezar a escribir el nombre de la persona a la que quiere enviar un correo electrónico. Al empezar a escribir el nombre, le aparecerá en la lista de todos el personal de la escuela. Al encontrar el nombre que usted busca, haga clic en él y será añadido a la lista de los receptores de su correo electrónico. Usted puede escoger a más de una persona para recibir su mensaje. Cuando termine de escribir su mensaje, apriete a enviar.